Sí, a esta hora se desarrolla el Congreso de la Patria Capítulo Club en el municipio Girardot de Maracay. Gilepabón nos da más detalles. Es de la unidad de producción Indio Chare, ubicada en la placera Estado Aragua. Una unidad de producción que muestra algunas características muy importantes en el área productiva. Un espacio que ha sido puesto en marcha gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en el día de hoy, acá en este espacio, se estará realizando el Congreso de la Patria Capítulo Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El cual contará con la presencia del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Pues este es un espacio que es vitina en cuanto a la producción de algunos rubros como maíz, como caña y también de proteína animal. Un espacio que cuenta con unas características geográficas que se prestan para impulsar el cultivo de rubros importantes y estratégicos para abastecer a la población del Estado Aragua. La unidad de producción Indio Chare hoy es sede del Congreso de la Patria Capítulo Clap en el Estado de Aragua, pero también participan otros siete estados de nuestro país. Hoy este escenario se viste de rojo y se viste también de producción para recibir al Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estará encabezando este encuentro en el día de hoy. Acompañado también del gobernador del Estado Aragua, Tareguela Isami, de la gobernadora del Estado Cogedes, Erika Faría. También en presencia del general en jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Además, con la intención de tratar el tema del impulso de la producción de alimento en los CLAP, estará hoy acompañando al Presidente de la República y a los más de dos mil CLAP que hoy están reunidos en este espacio, la Ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Lorena Freite. Además, también el jefe del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción Socialista, Freddy Bernal, para trabajar importantes líneas de acción que van a impulsar la producción de los CLAP, no solamente en los municipios, sino en cada localidad, por más pequeña que sea, de nuestro país. Hoy el jefe de Estado venezolano arriba a la tierra aragüeña para realizar la instalación formal del Congreso de la Patria, capítulos, comités locales de abastecimiento y producción, en donde participan más de dos mil CLAP de diferentes estados del país. Específicamente se encuentran acá los estados Carabobo, Lara, Aragua, Miranda, Yaracuy, Cogedes y Huarico, quienes se dieron cita para aquí en los espacios de la unidad de producción Indio Yare, ubicada en la plaza en el Estado de Aragua, trabajar junto al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, algunas líneas de acción para impulsar el trabajo que vienen realizando los CLAP en toda la geografía nacional. Se espera que el presidente Nicolás Maduro trabaje las líneas precisas en el plan del cuatrimestre que él mismo anunció hace algunos pocos días, que está dirigido a impulsar el aparato productivo del país desde el cero del poder popular y desde el cero de cada comunidad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se dispone a abordar un vehículo tractor en el cual va a llegar directamente al encuentro con los más de dos mil CLAP que se encuentran hoy aquí. Recibido entonces, no solamente por los comités locales de abastecimiento y producción, sino por importantes músicos del folclore venezolano, como es Gino González, quien interpreta en este momento nosotros somos pobres para que todo el pueblo se pueda regocijar con esta música autóctona de nuestro pueblo venezolano. Esperamos entonces la llegada del presidente Nicolás Maduro, quien en este momento se dispone a abordar un tractor para pasear un poco esta bella unidad de producción, la cual cuenta con más de 730 hectáreas, en donde se producen 500 hectáreas de maíz, 150 hectáreas de caña de azúcar y además también se produce proteína animal como gallina, porcino, entre otros, para no solo abastecer las unidades de producción, las unidades militares, sino también abastecer a todo el estado Aragua, una unidad que en el día de hoy se convierte en vitrina para muchos espacios en todo el territorio nacional. Importante destacar que en este Congreso de la Patria, todos los CLAP están mostrando sus capacidades productivas en el área textil, en el área de agricultura, en el área de limpieza y de higiene personal. Vemos acá en el stand del Congreso de la Patria, algunos productos que ya llevan la etiqueta con el logo de la revolución, unos productos que son hechos con sello venezolano y producidos directamente de la mano del Poder Popular. Vemos allí, a través de las pantallas de Venezolana Televisión, totalmente en vivo y en directo, al presidente de la República, Nicolás Maduro, a bordo de una unidad de tractor, en la cual va a recorrer algunos espacios de la unidad de producción indio Yare. Bueno, vamos a saludar si tenemos la suerte de estar conectados con el Congreso de la Patria de los CLAP. Aquí vamos, pues, en el Maizal, en esta bella región de Aragua, Aragua de Bolívar, en esta bella región llena de espesura profunda de la historia grande de una patria que nació aquí, en esta región. Un saludo a todos los comités locales de abastecimiento y producción. Aquí vamos llegando, donde debemos estar, en el mero centro de la producción, en el Maizal. Aquí voy con el jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano, general en jefe Vladimir Padrino López. Esta es una unidad de Agrofam, precisamente una de las grandes empresas socialistas que han surgido de la guerra económica y van levantando la capacidad productiva. Aquí va nuestro gobernador, camarada, Taret El Aizami. Va la compañera Erika del Valle Faría Peña, gobernadora de Cogedes y miembro del Estado Mayor de los CLAP. Aquí vamos llegando, en el Maizal, en el mero centro del esfuerzo productivo, y saludamos a los trabajadores, a las trabajadoras y a todos los miembros de los CLAP, que vivan los CLAP. Congreso de la Patria de los CLAP. Ha llegado al Congreso de la Patria. Y aquí vamos, rumbo a la victoria frente a la guerra económica. Así como hemos tenido la victoria frente al golpe de Estado en las calles, vamos con trabajo a la victoria económica por la prosperidad de la patria. ¡Qué belleza este Congreso de la Patria! Un saludo. Veníamos entre lluvias, entre caminos, y aquí vamos, llenos de esperanza, de trabajo, de amor, de alegría, de fuerza. Y allá está Gino González. Bueno, cadena nacional, vamos en cadena nacional de radio y televisión. ¡Los chas, los chas! Aquí vamos. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Una vergüenza de conocer a las plantas cuyas sustancias te aportan la sanación y que el doctor vaya por Roma a morir porque ni siquiera sabe pa' qué sirve el toronjil. Pregunto aquí en dónde está la moral o al borrar la dignidad de vivir. Vamos a reír si te esclaviza el dinero comprando como un pendejo lo que podrías producir si el tomate y el ají depende de tu bolsillo si no te importa un comino, albahaca y perejil el cilantro campesino, hierbabuena y cebollita cuando acá este país ha comprado los abillos. ¡Arta! ...por más de 2.000 plazos productivos que existen en nuestro país para realizar la instalación del Congreso de la Patria Capítulo Comités Locales de Abastecimiento y Producción la instalación se realiza específicamente en la unidad de producción Indio Yare en el estado Aragua pero participan 7 estados del país vamos a mencionarlos el estado Huarico participa con 772 claves además también el estado Yaracuy con 837 claves el estado Cogedes con 361 claves el estado Lara con 965 claves y el estado Miranda también participa en este Congreso de la Patria Capítulo Club con 181 claves conformados y también el estado Aragua con 2.972 claves conformados en la entidad un encuentro en donde se van a discutir algunas líneas de acción para impulsar lo que es la producción de estos comités en el seno de las comunidades y también en los municipios de toda la geografía nacional se espera entonces que el presidente Nicolás Maduro trabaje sobre las líneas del plan de cuatrimestre el cual está dirigido a activar un poco más el aparato productivo en el seno del poder popular importante resaltar que a nivel nacional se cuenta con más de 19.400 comités de abastecimiento y producción en toda la geografía nacional y más de 2.000 se encuentran hoy acá en la instalación del Congreso de la Patria Capítulo Club vale la pena destacar que este encuentro se va a estar realizando en diversos estados del país dicho por el jefe de control nacional de mando de los CLAP Freddy Bernal quien además enfatizó que va a recorrer todo el territorio nacional para reunirse con los equipos estadales de los CLAP en cada municipio y en cada parroquia del territorio nacional con el propósito de estimular la producción en el seno del poder popular es importante resaltar que en este encuentro los CLAP muestran sus capacidades productivas en el área textil, en el área de higiénico en el área de productos de limpieza hay un stand de productos que son etiquetados con el sello del socialismo productos de la mano del poder popular y elaborados por el propio pueblo con la intención de salir adelante en esta batalla económica Presidente Nicolás Maduro en este momento disfruta de uno de los máximos exponentes de la música y anera Chino González quien además lo recibe con una música del folclor venezolano para ponerle un poco de ambiente a este encuentro además en el encuentro también participa la ministra Lorena Freyte del poder popular para la agricultura urbana Wilman Castro Soteldo ministro de agricultura productiva y tierra y también el jefe del centro nacional de mando control de los comités locales de abastecimiento y producción socialista Freddy Bernal también participa el gobernador del estado de Aragua Tareke Laisami y la gobernadora del estado Cogés Erika Faría se espera que hoy trabajen todos juntos las líneas de acción para estimular la producción en el seno del poder popular en el seno de las comunidades para que el poder popular se sume a la batalla entonces de ideas para poner a producir en muchos aspectos las comunidades de nuestro país son un castigo que se controla la vida son las semillas de inferencia de la tierra la dicha eterna para ti tu descendiente seré incrementa el futuro con nosotros y peligroso para la soberanía vale la pena destacar en este encuentro que actualmente existen más de 20.000 productoras en el país que están confeccionando uniformes para más de 3 millones de niños que van a iniciar el nuevo periodo escolar esto es un esfuerzo que han realizado desde el seno del poder popular que han realizado los comités locales de abastecimiento y producción quienes están dando la batalla en las comunidades la batalla de producción y la batalla de ideas 7 estados del país hoy se reúnen para debatir líneas de trabajo con el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro la intención es estimular el aparato productivo en cada una de las comunidades de nuestro país vamos a escuchar entonces parte de la intervención de Ericka Farías presidente aquí estamos en esta unidad de producción de la revolución bolivariana acompañado de más de 3 mil hombres y mujeres de nuestro pueblo hombres y mujeres que atendieron al llamado que usted nos ha hecho de organizarnos y de participar y movilizarnos no solo para derrotar la guerra económica sino para transitar ese camino victorioso hacia la Venezuela productiva hacia la Venezuela socialista hacia la Venezuela soberana yo quiero informarle presidente que aquí está una representación de esta organización que ha nacido en batalla una organización que nació en el marco de la guerra una organización que agrupa a la juventud revolucionaria de Venezuela que agrupa a las mujeres revolucionarias que agrupa al poder popular organizado en los consejos comunales y comunas que agrupa también a nuestro partido socialista unido de Venezuela y a nuestra milicia bolivariana en una organización que está en más de 19 mil comunidades hoy en todo el país una organización que se ha metido profundo en nuestro pueblo para decirle no a esa guerra económica para decirle no a la oligarquía y la burguesía y para decirle a usted que cuenta con esta organización y con este pueblo no sólo para derrotar la guerra económica sino para transitar el camino victorioso hacia la patria que nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante Hugo Chávez dibujaron y que usted hoy está guiando yo sólo quiero darle tres detalles de esta maravillosa organización lo primero con esta organización hemos logrado convocar a más de 800 mil líderes y lideresas bolivarianas revolucionarias en todo el país hemos alcanzado una participación del 60% de mujeres y lo más importante el 65% de los integrantes de los CLAS son hombres y mujeres menores de 45 años y hoy estamos acá para sellar el compromiso de irnos a debatir pueblo por pueblo comunidad por comunidad municipio por municipio clap por clap las razones por las cuales nuestro proyecto es y seguirá siendo justo y posible y por eso también se encuentra acá el compañero Héctor Rodríguez quien es el responsable del Congreso de la Patria a quien yo quiero darle la palabra brevemente para que él contextualice este encuentro que estamos haciendo acá y luego le dé la palabra a nuestro líder revolucionario comandante Nicolás Maduro muchas gracias camaradas bueno vamos a saludar a toda Venezuela estamos en cadena nacional de radio y televisión y quiero enviarle un saludo solidario bolivariano revolucionario a toda nuestra patria estamos en esta tierra mágica sagrada entre las colinas entre las montañas de los valles de Aragua y allá está allá está mira el retrato vivo de nuestro libertador Simón Bolívar vamos a darle un aplauso a Bolívar estas son las tierras donde creció ese niño donde se levantó el joven teniente de milicias ¿verdad? teniente de milicias de Aragua sigue siendo Bolívar personificado en su pueblo allá están miren las milicias nacional bolivariana allí están los milicianos de Bolívar igualmente miren que trabajo tan tan ilustrativo hizo la gente de Mariño dice ahí los clas de Mariño ahí está nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías miren los clas de Mariño desde aquí puedo leer clap con Chávez y Maduro el pueblo está está duro frente a la conspiración bueno congreso de la patria de los comités locales de abastecimiento abastecimiento y producción los clap muy importante hoy 8 de septiembre arranca el congreso de la patria de los comités locales de abastecimiento y producción y yo quiero hacerle un llamado a todos los clap a nivel nacional ya tenemos registrado más o menos por encima de los 14 mil clap quiero ponerles una meta nosotros cuando lleguemos al 30 de noviembre ya empezando los 31 días finales del año de diciembre la meta debe ser haber conformado y en pleno funcionamiento junto al pueblo 21 mil clap es la meta que debemos proponernos para cerrar el año 21 mil comités locales de abastecimiento y producción en pleno funcionamiento o en funcionamiento pleno quiere decir que es lo que vamos a revisar hoy su funcionamiento como mecanismo de abastecimiento popular regular de calidad y en cantidad con el mayor nivel de participación popular de inclusión los clap son un mecanismo de inclusión para vencer la guerra económica junto al pueblo el único poder que puede verdaderamente hacer el milagro de vencer la guerra económica en la base allí en la comunidad eso es los clap el instrumento del pueblo para incluir para detener la amenaza del golpe de estado económico y para irlo venciendo superando estabilizando la familia venezolana en primer lugar el abastecimiento pero no es suficiente tenemos que ir a la otra fase a eso es lo que vengo a hablar hoy aquí y asumir compromisos con ustedes tenemos que ir a la fase de convertir todos los comités locales de abastecimiento y producción todos los clap del país en instrumentos de producción local producción comunal producción familiar por eso me traje todos los ministros vinculados a la producción aquí están en primer lugar el jefe de la gran misión abastecimiento soberano el general en jefe Vladimir Padrino López y el estado mayor conjunto de la fuerza armada nacional bolivariana un aplauso amoroso de reconocimiento a nuestra fuerza armada nacional bolivariana que viva la fuerza armada nacional de Bolívar igualmente están aquí los ministros compañeros compañeras ministras ministros me han presentado cada uno de ellos como debe ser yo les pedí de puño y letra aquí traigo el documento estuve trabajándolo todos estos días y ahora venía con Cilia la primera combatiente la detective Cilia Flores un aplauso la ha reincorporado como detective del 6 CPC saludo feminista y anti-imperialista saludo feminista y anti-imperialista saludo feminista bueno veníamos porque nos llovió todo el camino mira está lloviendo bello mira que linda esa lluvia ah que fresco cuando llega la lluvia llega llega Chávez y Chávez nos manda la bendición a este esfuerzo de amor que estamos haciendo mira aquellas mujeres por allá mojándose felices mira aquella allá recibiendo miren y hablé de la lluvia y arremetió la lluvia que viva la lluvia que viva que viva las bendiciones del cielo a nuestra patria como les estaba diciendo antes de darle la plata la palabra y la plata también a Héctor Rodríguez coordinador nacional del congreso de la patria le dije a todos los ministros y se los digo aquí públicamente frente a ustedes a todos los ministros vinculados ministras que están vinculados y vinculadas a las tareas de producción todos y cada uno de ustedes debe dedicar por lo menos la mitad de su tiempo vital diario de trabajo a fortalecer los CLAP estado por estado municipio por municipio parroquia por parroquia es una orden que les doy a cada uno de ustedes los ministros tienen que dedicarse a fortalecer los CLAP todo el poder para los CLAP porque fíjense ministros me hizo me hizo de puño y letra las recomendaciones para fortalecer los CLAP yo pregunto frente a la remetida del imperialismo norteamericano para apoderarse de Venezuela y recolonizarnos frente a la remetida de la fallida fracasada y autodisuelta asamblea nacional de los zombis de Ramos Alú frente a la remetida golpista de la derecha pitiyanqui que fuera de Venezuela si no existieran los CLAP es mi pregunta ahora toquense el corazón que fuera de Venezuela frente a lo que hemos enfrentado este año 2016 si no hubiera fundado los CLAP si no hubiéramos fundado los CLAP por eso yo quiero felicitar a todas las comunidades a todos los consejos comunales a una mujer al frente Francisco de Miranda a las UVC y al pueblo de Venezuela por haber asumido la propuesta y haber fundado los CLAP en la gran mayoría de las comunidades del país porque los CLAP es una nueva experiencia de poder popular un saludo al diputado Darío Viva al compañero Eduardo Piñate los CLAP son una experiencia inédita del poder popular y tiene dos misiones el abastecimiento seguro progresivo estable permanente dentro de la gran misión abastecimiento soberano es un plan de corto plazo para enfrentar la guerra y es un plan estructural de largo plazo para un nuevo sistema de distribución tomen nota estado mayor de los CLAP pero además los CLAP tienen una función que es más importante que todas las que nosotros hemos cumplido hasta ahora que es convertirse en entes productivos por eso son comités locales de abastecimiento y producción que se multiplique la producción comunal comunitaria local popular el poder popular haciendo el milagro productivo de la revolución económica en Venezuela esa es la gran misión de los CLAP de aquí en adelante ahora le he pedido a los ministros aquí está una ministra que vale por dos Isis Ochoa porque trae ese nene ahí mira que bello en su vientre bendito sea el fruto de tu vientre Isis Emiliano viene por ahí Emiliano Zapata Naguara pues Isis Ochoa ministra de comunas vicepresidenta no ya no eres vicepresidente Ricardo Molina ahorita venía hablando con él compañero Carlos Faría mira pura juventud Carlos Faría ministro de industria y comercio la compañera Lorena Freites ministra de agricultura urbana el joven almirante de la patria Ángel Belisario ministro de pesca y agricultura la ministra Carmen perdón la diputada Carmen Meléndez el general de la patria ministro de alimentación Rodolfo Marcos Torres no me dejan ver por ahí la ministra de la mujer Gladys Requina el gobernador fundador de los CLAT compañero Julio León Heredia Ayayay Uyuyuy Yaracuy El superintendente de precio justo que tiene una tarea fenomenal William Contreras pido todo el apoyo para este joven economista él anda con agua bendita escapulario de madera y todo lo que le toca para enfrentar al diablo del capitalismo del capitalismo salvaje que roba al pueblo que especula que le esconde los productos por eso es tan importante valorar los que son los CLAT por ahí por el camino viene el ministro de agricultura y producción agrícola compañero Castro Soteldo y el ministro de industria socialista compañero Juan Arias todos los ministros deben dedicar a partir de hoy en el resto de este cuatrimestre porque ustedes recuerden me voy a parar por aquí cámara tan rápido la cámara para poder verlos a todos y a todas 60% de mujeres las las lideresas de los CLAP 60% de mujeres ahora fíjense ustedes fíjense ustedes ahora el primero de septiembre arrancamos un plan especial de ofensiva integral económica social y política que va del primero de septiembre al 31 de diciembre y eso implica de manera específica que debemos llevar o llegar a la meta desde los 14 mil CLAP que hoy tenemos que atienden a las 400 parroquias priorizadas debemos llegar a 21 mil CLAP en las 644 parroquias priorizadas para el abastecimiento y la producción y todos los equipos de gobierno vinculados a la producción a la inversión a la economía a lo social todos los equipos de gobierno deben dedicar por lo menos ministros y ministras viceministros viceministras compañeros con altos cargos en el caso de Agrofam estamos en el mero centro de un proyecto de Agrofam aquí está el jefe de Agrofam general Aguilera vicealmirante Aguilera un aplauso a este joven vicealmirante de la patria y a todos los oficiales debemos dedicar fíjense ustedes solamente en la propuesta que ustedes nos hicieron llegar ahí están las líneas maestras de lo que debe ser el esfuerzo central cuando una revolución y un país está amenazado como el nuestro debe concentrar la fuerza los recursos los esfuerzos el trabajo en la tarea principal porque de la tarea principal se van despejando el conjunto de nudos de problemas que va acumulando la situación que está en desarrollo y vuelvo a preguntar en esta asamblea de líderes lideresas hombres mujeres jefes y jefas más jefas que jefes 60% de de los líderes de los clases son mujeres aunque yo por lo que veo solamente al ojo por ciento creo que nos quedamos cortos en la cifra yo creo que más de 60% porque una cosa es el papel y otra cosa es la práctica en la práctica en la calle yo veo que el 80% son mujeres las jefas de los clases en los barrios en las comunidades en los urbanismos el papel lo aguanta todo ahora fíjense ustedes este es una tarea primordial vital primordial vital principal central del esfuerzo y nadie debe dejarse dispersar si esta es la tarea principal que va a permitir ir despejando los embates de la guerra económica que han puesto a sufrir a nuestro pueblo que le esconden los productos que se los ponen al precio que le da la gana es en esta tarea que debemos dedicar todo nuestro esfuerzo todo nuestro esfuerzo el ministerio de comuna de industria socialista de industria y comercio de agricultura urbana de pesca y agricultura de alimentación de agricultura y todos los ministerios sociales teniendo como centro de operaciones la gran misión abastecimiento soberano nosotros tenemos que fortalecer la gran misión abastecimiento soberano la gran producción agrícola la gran producción industrial ir ordenando las cadenas productivas e ir simplificando de las cadenas productivas directamente al pueblo a través de los CLAP por eso repito una y mil veces es todo el poder para los CLAP todo el poder para el pueblo todo el poder financiero de abastecimiento económico político para eso es este congreso de la patria este congreso de la patria tiene que ser un poderoso instrumento de lucha de trabajo para compartir experiencias las experiencias que se están obteniendo son diversas enriquecedoras las experiencias que hay en Lara por ejemplo de abastecimiento y producción las experiencias que hay en Yaracuy las experiencias que hay en Aragua las experiencias que hay en Cogedes el estado Cogedes la puerta del llano las experiencias que vamos obteniendo en el estado Carabobo que otro estado está presente hoy aquí en esta reunión las experiencias que estamos obteniendo en el estado Huarico 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 por eso yo le digo a nuestro pueblo yo sé de las experiencias que se van obteniendo en estos seis estados de la región central que hoy nos hemos reunido para iniciar 8 de septiembre el congreso de la patria de los CLAP ¿para qué es el congreso de la patria? hermanas hermanos compañeros compañeras quiero saludar al secretario general de los CLAP compañero Freddy Alirio Bernal Rosales Freddy Bernal 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 y agradecerle bueno toda la perseverancia la movilización el estado mayor de los CLAP es un estado mayor que tiene más que rango ministerial cuando el estado mayor de los CLAP cite un ministro el ministro el ministro está obligado a rendirle cuenta porque le está rindiendo cuenta al pueblo organizado al poder popular tienen que acudir y ponerse a las órdenes directas de la gran misión abastecimiento soberano como instancia central de producción de abastecimiento de trabajo ahora este congreso de la patria debe tener objetivos muy claros uno de ellos es fortalecer la organización interna de los CLAP obtener las mejores experiencias de funcionamiento de trabajo para que los CLAP a través de un conjunto de mecanismos de comunicación por ejemplo los CLAP deben tener una revista semanal donde se expresen todas las orientaciones todas las experiencias y todas las órdenes que se dan para su desarrollo a nivel nacional es una propuesta que le hago al congreso de la patria una revista interactiva que salga todos los domingos digo los domingos porque ya el domingo es día de cierre semanal y traza las orientaciones para el resto de la semana una revista física que pueda llegar a todos los 14 mil CLAP y a los 21 mil cuando lleguemos a la meta hay que montar un equipo inmediatamente Freddy Bernal y esa revista debe tener expresión de su trabajo informativo de orientación y formativo a través de todas las redes sociales así que debe tener su buena página de Facebook su buena página de Instagram Twitter Telegram etcétera etcétera ¿verdad? ¿quiénes tienen su página de Facebook aquí? muy bien ¿quiénes tienen su Twitter? ¿quiénes tienen WhatsApp? ¿quiénes tienen Instagram? ¿qué más Tare? Tare tiene todo eso Tare se la pasa mira tomándose fotos por Instagram ¿quiénes tienen Telegram? no Ale eso es viejo dame tu pin dice ella si quieres te doy mi número de WhatsApp ¿ah? anótalo ahí pues 55 55 sin corriente ahora fíjense primera tarea compañeros cayendo y corriendo como dice Miguel Ángel Pérez Pirela la primera tarea es fortalecer la organización ¿y cómo se fortalece la organización? con comunicación con información compartiendo experiencias recibiendo orientaciones órdenes a tiempo con formación formación política ideológica cultural organizativa económica formación información y formación a veces va junta porque una buena información a tiempo también trae la carga de formarlo a uno darle valores de darle idea yo quiero hoy es jueves yo quiero que este domingo 11 de septiembre hoy es día de la Virgen le pido a la Virgen del Valle bendiciones de paz y de amor para toda Venezuela amén 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 bendiciones auténticas y a la Virgen de Coromoto le pido también bendiciones desde el llano con el calor del amor de nuestro Dios creador yo voy a poner una meta la Virgen de Montserrat también le pedimos defendida por el canto allá de estas mujeres miren compatriota primera tarea primera meta perdón fortalecer la estructura organizativa la capacidad de funcionamiento la eficiencia y la democracia y el fortalecimiento del funcionamiento de todos los comités locales de abastecimiento y producción de manera inclusiva a todos los vecinos ¿verdad? como es es impresionante como los consejos comunales las VCH se han ido ampliando y fortaleciendo y donde antes participaban 50 80 vecinos en asamblea ahora llegan 300 eso se llama poder popular quiere decir que el pueblo tiene confianza en los CLAP y en su gobierno bolivariano el pueblo tiene fe que este es el camino que hay que tomar para vencer la guerra económica y para estabilizar la patria porque si no no asistieran como están asistiendo cientos y cientos en las comunidades ¿verdad? bueno para el logro de esa meta una tarea central compañero gobernador Taret el Aizami un saludo al gobernador del estado bolivariano de Aragua Más nada pues yo pongo una meta que digo el arranque el arranque de esta tarea 11 de septiembre es el domingo 11 de septiembre estaremos recordando al presidente socialista mártir de América Latina Salvador Allende que viva Salvador Allende que viva el pueblo de Chile que viva el socialismo chileno 11 de septiembre estaremos recordando el golpe de estado fascista de Augusto Pinochet y la moral invencible del presidente mártir Salvador Allende yo quiero que este domingo Freddy Bernal con el apoyo de todo el estado mayor este domingo estrenemos la revista nacional de los CLAP y esa revista esté llegando hasta el último rincón de la patria inaugure todas sus redes sociales arranquemos desde este domingo bastante material sale de aquí de esta reunión orientaciones precisas para consolidar la organización Gino González hace falta información formación mover las ideas y que van a hacer ustedes con esa revista Darío Viva en el CLAP que ustedes dirigen llegan con la revista la imprimen en su casa la imprimen en la oficina la imprimen en un mercal la imprimen donde haya que imprimirla y se reúnen en la asamblea y leen las orientaciones precisas las ideas las órdenes y van llenando de fuerza la fuerza más grande que tiene un pueblo es su fuerza moral es la fuerza de sus ideas es tener a tiempo la orientación precisa para poder avanzar en este caso en el fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP es lo primero este domingo llueve truene o relampaguee nace la revista informativa informativa de los CLAP a nivel nacional como poderoso instrumento de educación acción y construcción de los CLAP en todo el país es una de las cosas centrales que saqué de las recomendaciones que me han hecho para fortalecer fortalecer este poder popular irlo ampliando ir mejorando la calidad del liderazgo la gran mayoría es otro dato de líderes y lideresas ustedes y como ustedes miles más que hoy están al frente de los CLAP en la comunidad son líderes en un 70% nuevos lideresas nuevas quiere decir que los CLAP es el semillero del surgimiento de un nuevo liderazgo en Venezuela de una nueva mayoría revolucionaria de la patria que está surgiendo de las catacumbas mismas del pueblo de su necesidad de su dolor de su esperanza de su lucha de las propias catacumbas surgimos nosotros de donde surgió Chávez ah Suárez Churio jefe de la red central general mayor general de la patria ah de donde surgió Chávez general Domingo Forti jefe de la región Aragua Chávez surgió de las catacumbas de los campos venezolanos y de las catacumbas del ejército bolivariano que él ayudó a forjar y a renacer de los cuarteles y desde los campos de Venezuela y de donde surgió el movimiento bolivariano revolucionario 200 de Washington aquel año 92 93 94 95 de donde venimos nosotros de Harvard de las discotecas de Nueva York de donde venimos nosotros del country club nosotros venimos de las catacumbas de los barrios de los campos de los liceos de las universidades de las catacumbas más profundas del sentir y del dolor histórico de un pueblo de ahí venimos nosotros de las fábricas de los sindicatos de las ligas campesinas de recoger compañeros en las calles heridos de ver desaparecidos torturados de ahí venimos nosotros de enfrentar cara a cara a los monstruos de la represión de los zombies que pretenden volver con Ramos Alup de una cuarta república nefasta fallida antipopular de ahí venimos nosotros y la revolución ha sufrido toda clase de arremetidas en 17 años y hemos salido mira mientras más arremeten más duro nos ponemos más duro nos ponemos y ante cada arremetida debemos prepararnos para subir la partida la jugada la lucha nuestra y ahora nosotros tenemos que prepararnos para construir nuevos horizontes nuevos escenarios victoriosos yo le digo en primer lugar a los jefes y jefas a los líderes en primer lugar a los que tenemos máxima responsabilidad compañero desde aquí desde la tierra del maizal desde aquí desde esta tierra yo también te amo mujer y también haemos al yaracuy te estaba diciendo mujer que en primer lugar yo le hago un llamado a los líderes y a las lideres a los jefes y a la jefa sigamos ejemplo de la fe inquebrantable del pueblo en su barrio en su calle en su esquina hay que ver lo que al pueblo lo han puesto a sufrir el año pasado y este año y el pueblo ha vacilado el pueblo ha dudado el pueblo se ha dejado amedrentar amedrentar por los ramoalup y la banda de los zombies el pueblo le tiene miedo a la oligarquía el pueblo le tiene miedo al imperialismo norteamericano sigamos el ejemplo de esa mujer que trabaja de ese hombre que sonríe de este joven que ha dicho estoy aquí pues que es lo que hay que hacer para que soy bueno y se han puesto al frente de los clubs en las comunidades en los barrios en los urbanismos sigamos el ejemplo de entrega de lucha de fe de optimismo que tiene el pueblo por eso la clave secreta del comandante Chávez que nos enseñó a nosotros esa juventud nosotros nosotros éramos bien jóvenes oyeron todavía lo somos éramos los jóvenes que nos levantamos en la década de los 80 la juventud masacrada no exagero no exagero si digo somos sobrevivientes de una época en todo el sentido sobrevivientes en la vida porque alguna bala que nos tocaba en algún camino de Caracas o de Venezuela no nos llegó no pudo haber llegado o porque alguna de las veces que nos metieron presos pudimos hacer la denuncia a tiempo y no nos desaparecieron a Cilia a Freddy y a mi cuando no cuando no estábamos presos nos estaban buscando y no era para nada bueno somos sobrevivientes de una época porque la bala no llegó o porque el torturador fue denunciado a tiempo o porque la cultura de los antivalores del capitalismo no se apoderó de nuestra mente y no nos convertimos en delincuentes y quien sabe que cosa como muchos muchachos vimos crecer en los barrios y morir jóvenes muchos amigos vimos a los 11 12 13 14 años perder la vida definitivamente o terminar muriendo en una cárcel somos sobrevivientes de una época y Chávez llegó desde muy temprano y nos dijo muchachos el siglo 21 es nuestro siglo es el siglo del pueblo de Bolívar es el siglo de América Latina y el Caribe pero para conquistarlo tenemos que pasar los desiertos que nos tocan y Chávez pasó todos sus desiertos ahora nos toca a nosotros pasar los nuestros así se los digo nos toca pasar nuestra lucha y la clave jefes y jefas revolucionarios del país es irse a las catacumbas junto al pueblo y desde las catacumbas insurgir con una fuerza inaudita que termine por acabar esta guerra económica irse a aprender con el pueblo gobernadores gobernadoras ministros ministras diputados diputadas alcaldes alcaldesas irse con el pueblo a sentir su bofetada si hay que sentirla aquí nadie le puede tener miedo al pueblo carajo hay que ir a darle la cara al pueblo darle la cara a nuestro pueblo oír con él trabajar con él sufrir con él soñar con él así lo aprendimos y así lo hacemos todos los días darle la cara y aprender del pueblo en las catacumbas compañeros y lo digo aquí Héctor Rodríguez en el mero centro del congreso de la patria de los CLAP porque los CLAP son un ejemplo y vuelvo a repetir ¿qué sería de la estabilidad social económica y política de Venezuela si no existieran los CLAP? ¿qué sería de la estabilidad de nuestra patria si no hubiéramos fundado los CLAP? así que dediquemos todo todo nuestro esfuerzo todo nuestro esfuerzo en sembrar y cosechar unos comités locales de abastecimiento y producción cada vez mejor organizados cada vez más fuerte y la gran misión abastecimiento soberano busque 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 entre todos estos caminos de experiencia ¿cómo hacemos semana por semana para fortalecer los CLAP? fortalecerlo desde el punto de vista cuantitativo ¿cuántos CLAP hay? ¿dónde están? fortalecerlo desde el punto de vista cualitativo ¿cómo están organizados? ¿cómo funcionan? ¿qué estructuras internas han desarrollado? fortalecerlo desde el punto de vista cuantitativo ¿cuántos productos le llegan CLAP por CLAP y regularizar los CLAP quincenales para todas las comunidades? eso debe ser como un reloj cada quincena cada quincena abastecimiento de calidad y seguro tenemos que lograrlo en todo el país ¡quince el pueblo! 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 miren esa fuerza lo que se escucha es voz de mujer ¡quince el pueblo! 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 se escucha la voz de la mujer y cuando la mujer dice algo eso es así las mujeres no hablan por hablar fortalecerlo desde el punto de vista cualitativo porque los CLAP vayan recibiendo el apoyo de todas las misiones hoy está cumpliendo años la misión Sucre los CLAP deben recibir el apoyo decidido de la misión Sucre de la misión Riva de la misión Robinson productivo de la misión barrio adentro 100% que va viento en popa es el poder popular porque yo pregunto a ustedes mujeres hombres que me escuchan y que me ven ¿quién puede más? ¿la oligarquía con su guerra económica o el pueblo organizado con los CLAP? ¿quién puede más? ¿la perversidad y la maldad de la banda de los zombies de Ramos Jalup o el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez el pueblo revolucionario? ¿quién puede más? al final ¿quién puede más? ¿quién puede más? los planes de intervencionismo y agresión del imperialismo y el gobierno norteamericano o la dignidad de un pueblo que fue forjado por Chávez y que quiere independencia y soberanía ¿quién puede más? por eso fíjense ustedes como aquí mismo como un canto vamos a cantar Gino bueno fíjense como surgen las consignas Gino las consignas y el canto popular como surge aquí surgieron tres canciones yo creo que Gino que es buen compositor debería escribir una canción sobre esto los claps fíjense aquí salió Bolívar con su consigna ¿cómo es el canto de Bolívar? a ver la espada de Bolívar por América Latina aleja 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina primera consigna que surgió la segunda surgió por aquí por este lado ¿cómo es que es? el pueblo unido jamás será vencido y luego fíjense la gente te escribió la canción Gino y luego el pueblo estas mujeres aquí cantaron una consigna que está muy de moda ¿cómo es que dice la consigna? que toque que toque y ovario también tienen que echarle bastante nosotros con Chávez aquí vamos Venezuela no se devuelve somos los empobrecidos los obreros los del barrio que hicieron los edificios pero dicen que los ranchos somos los enclavizados primos parientes compadres los tierros relegados los mismos cari culpables no hablamos y escuchamos de la miseria a la gente nosotros somos la clase asaltada de siempre entre dolores y sueños sin que no doble el hambre somos los patres en el suelo los que no los para nadie somos palos poderosos chumas turba lumpes monos malandros arrapastros borrachos vagos y flojos los arnos o las cachifas los macacos enterrados nosotros somos chavistas nosotros somos la calle somos del 89 el 27 febrero del 92 el 4 de abril el 13 guerrero somos pal capitalismo las lacras los marginales somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre conchale harto maestro Y esperanza en utopía Pues somos el horizonte Ni de la necesidad Que el pensamiento resorte Que los sabios no nos nombren Ni hablemos los ignorares A los que nos corresponden Contra junto la clave Nosotros somos la esquina La parrán del dominó El tancollo, la sardina Esa callapa soy yo Uno solo los plurales Nacimiento y despedida Los que ponemos la vida Para que la historia cambie Ni tornillo, ni la cuerca Ni cabida, ni concreto Como los del pensamiento Somos la gente que piensa Ni derecha, ni de izquierda Ni con cabo, ni con vecho Ni corporación, ni gremio Ni anarquista, ni forma de nosotros Los que han trabajado somos Para que los ritos coman Los que si llegamos solos Este mundo se desploma Nosotros somos la sangre Somos la respiración Somos los indispensables Para que haya revolución Todos nosotros con Chávez Y Nicolás Maduro No caemos en esa trampa Aquí está el legado de Chávez ¿Qué nos pueden ofrecer? ¿Qué nos van a ofrecer el pasado? ¡No! Nosotros somos nuestra propia oposición De los valores culturales del capitalismo Que vamos derrotando día, 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 día Con los cac, 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 cac A Conuco no le gana una escuela ni un recreo En la callapa tampoco monta carga ni volteo Somos el cuatro finao El cinchorro y el casabe El café recién colado Y la arepa en el budare También somos el soldado Carne cayó en la guerra Los campesinos sin campo Que han trabajado la tierra Lo que juntos son los mares El aguacero y los ríos Los que somos el gentilio Reciado con el comandante Ni trabajar como esclavos Ni soñar como los amos Es necesario pensarnos Para saber a dónde vamos Pa' que desde la conciencia Y no al borde del desastre Busquemos la otra conversa Sin poseer intelectuales ¡Con Chávez! ¡Arma! Y sigue comiendo ¡Qué invierno bien bueno! Funcionaron los velorios de Cruz de Mayo Funcionó el corazón de este pueblo Miren Esto está bien pepeado por todos lados La siembra La producción Frijol pa'lante A Uyama ¡Vamos! Todo eso Buenísimo Somos el pueblo en guerrilla Que con Bobe se alzó Y que después con Bolívar La guerra le encarriló Que con ese que el Zamora Luego retoma el combate Con Arema los Redeños Y Pedro Pérez Delgado Maizanta Tomó bastante con tus nietos soñando Y por fin vamos logrando la patria Que tú soñaste Mi negro Porque no traicionaremos el amor del comandante Nosotros vamos pa'lante con el morral de sus sueños Patria o patria venceremos Oye te escucha la victoria En el corazón del pueblo Que es el motor de victoria Porque aquí en este proceso Nosotros somos la liga También somos la candela El agua y el condimento Y para siempre presente Para siempre somandante Porque es el alma y el cuerpo Y al niño más importante Nosotros somos los pobres Todos nosotros con chas Nosotros somos los pobres Y conformados en los clas Para derrotar la guerra económica Somos ¡Chávez! Que viva la música venezolana Gracias Un aplauso a Gino González Que viva la música de la patria Clac, 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 clac Llegó algo a Huancó Clac, 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 clac Hay que hacer la salsa del clac Ah, ¿quién la va a hacer? Marco Torres Bueno Y sigue llegando esta lluvia Fresca lluvia Bendita lluvia Del día de la Virgen Excelente Ahora sí voy a darle la palabra Al coordinador nacional Del Congreso de la Patria Congreso de la Patria Que ha ido Ampliándose Yo le hago un llamado A todos los movimientos sociales Del país A todas las organizaciones sociales A todos los colectivos A todos De trabajadores Trabajadoras De mujeres De jóvenes A todos los movimientos sociales De la juventud A todos los movimientos sociales De los campesinos Campesinas Pescadores Pescadoras De profesionales De estudiantes De las misiones Y grandes misiones De viviendo venezolano De barrio tricolor De las misiones educativas A los comités de salud A todos los movimientos De la sexodiversidad De la cultura Del poderoso movimiento de cultura Quiero hacerle un llamado A fortalecer el Congreso De la Patria De cada sector A nivel nacional En cada estado En cada municipio En Venezuela En Revolución Son bienvenidos Todos los sectores sociales Para construir De manera unitaria Amorosa Construir la patria Por eso debemos Compañero Héctor Rodríguez Muy pronto Vamos a hacer La plenaria nacional De todos los congresos De la patria Que hemos logrado Conformar Para ver el plan De movilización Y construcción Del Congreso De la patria Vamos a recibir Con un aplauso A este joven Compañero Diputado Líder revolucionario Héctor Rodríguez Adelante hermano Gracias presidente Un abrazo Muy emocionado De estar acá En esta unidad productiva Que lleva adelante La Fuerza Armada Bolivariana Y hoy quiero saludar A nuestros compañeros De la Fuerza Armada Y felicitarlos De verdad es impresionante Cuando uno llega A este espacio Ver como se levanta Una Venezuela productiva Y como nuestras soldadas Nuestros soldados Nuestra Fuerza Armada Tan injustamente Vilipendiada Por la derecha Venezolana Cuando ella lo que está Es en los campos En la fábrica Trabajando Produciendo Y garantizando La paz del país Eternamente gracias Compañeros y compañeras Por ese trabajo cotidiano Presidente Y además Que este sea el espacio De este encuentro De los CLAP Donde están presentes Las mujeres La juventud La milicia El Frente Francisco de Miranda Los consejos comunales Es un congreso Que arranca Presidente Con una plenaria nacional Pero que la idea es Es correcto Que luego se vaya A las regiones A los ejes A los municipios A las comunidades A las familias Y que en todos estos espacios Existe un debate Sincero Franco Un debate crítico Autocrítico Y que vayan surgiendo Propuestas Héctor Freddy Érica León Heredia General en Jefe Vayan surgiendo Las propuestas Del pueblo Solo el pueblo Sabe lo que hay que hacer Solo el pueblo Ve con sus ojos Donde está El bachakerismo Donde está El que le roba El producto Donde está El que le trafica El producto Para ir nosotros Mira Ir poniendo Tapones Y curando Las heridas Que la patria Hoy tiene Producto De la guerra Económica Yo les voy a poner Una meta Porque esto es Cayendo y corriendo Esto no es para el próximo año Ni para el otro Las cosas son Para allá O no son Así es la revolución Las cosas Son bien hechas Y para allá El 30 de septiembre El 30 de septiembre Héctor Freddy Erika León Heredia General en Jefe Estado Mayor Conjunto Ministros Ministras Compañeros Compañeras Alcaldes Alcaldes El 30 de septiembre Es viernes ¿Verdad? Bueno Yo les voy a dar Desde hoy 8 de septiembre 22 días Mira que sabroso Pega este viento Aquí mira Viento de agua En el frame Mira en el rostro Sabroso Vale Que viva el viento De agua Que viva el frescor De estos valles Aragüeños Yo les voy a dar 22 días Suficientes Para que ustedes Hagan el congreso De la patria En todos los estados En todos los municipios En todas las parroquias Y el 30 de septiembre Día viernes Nos encontramos En la plenaria nacional Del congreso De la patria Y ustedes me traen Todas las propuestas Para el fortalecimiento Productivo De las CLAP A nivel nacional ¿Están de acuerdo Que el proceso Llegue hasta el 30 de septiembre? Aprobado Pues quedan invitados Desde ya El 30 de septiembre Plenaria nacional Del congreso De la patria Pero es para propuestas Concretas Detalladas Una agenda De decisiones Que surja Del debate Como dice Héctor Rodríguez Del trabajo De la experiencia Del buen hacer De ustedes Quiere decir Que tienen Mucho trabajo De aquí en adelante No nos descuidemos Nosotros Yo dije Vamos a actuar Con los dos brazos Con las dos manos ¿Verdad? ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno Con una mano Defendemos la revolución En la calle Fíjense ustedes No sé si tenemos Imágenes ahí El primero de septiembre Esta gente amenazó Que iba a saltar Caracas Que iba a tumbar El gobierno Que iba a tomar El poder Como le daba La gana a ellos ¿Y qué hizo El pueblo de Caracas? En 24 horas Se autoconvocaron Y llenaron De punta a punta La avenida Bolívar Y todo el centro De la ciudad capital Y el primero de septiembre Tuvimos una gran victoria De la paz De la estabilidad De la vida De la revolución Es un buen ejemplo A seguir Ellos estuvieron Un mes Convocando El golpe de estado Llenando de amenazas Al pueblo No tienen derecho De estar llenando Al pueblo De angustia Porque hay gente Que se angustia Hay gente Que se preocupa Es que son bien Malvados Esta gente Son unos terroristas En plenas vacaciones De los muchachos Nosotros Dedicados Con el movimiento De jóvenes Recreadores A atender Dos millones y medio De niños Y niñas Crear todas las condiciones Para que los niños Niños La juventud Pase sus vacaciones Bien felices Y ellos Lo único Que se les ocurrió Lo único Que se les ocurrió En pleno periodo De vacaciones Es anunciar Un golpe de estado El primero de septiembre Pues yo le puedo decir Ramos Alup Ha sido derrotado Ríndete bandido El pueblo Te ganó las calles El pueblo Triunfó Con su fuerza moral Y su fuerza movilizadora No sé si tenemos Algunas imágenes Por ahí Porque es importante Saber que debemos Mantener la movilización Permanente de calle Ayer también Pretendieron llenar De violencia Ahora las ciudades Del resto del país ¿Y qué sucedió? Fracasaron Eres un fracasado Ramos Alú Tú Y todos los zombies De la oligarquía Saqueadora De este país Pero el pueblo Se tiró Para la calle Yo los vi En los teques Más de 5 mil Ciudadanos Y ciudadanas En las calles Los vi En Barquisimeto En Maracaibo En Caracas El país Ayer se puso Rojo Rojito De la marea Roja Popular Y revolucionaria Esa es la verdad Ahí están Miren las imágenes Creo que estas son Las imágenes Del primero de septiembre Impresionante Miren Compañeros Fíjense ustedes La oligarquía La oligarquía Estuvo un mes Convocando el golpe De estado Y ahí movilizaron Un grupo de gente Que yo saludé 40 mil 50 mil Personas Ellos siempre Van a exagerar Así hicieron Con la firma Que tenían 4 millones De firmas Entregaron 1 millón 800 mil Y cuando Se trató De confirmar La firma No llegaron A 393 mil Firmas Y decían Que tenían 4 millones Fracasaron Y metieron Muertos Metieron Filmas Planas Falsas Falsificadas Miles de miles De miles La verdad Fracasaron Ellos estuvieron Un mes Convocando Y el pueblo De Caracas A mi me sorprendió Porque yo vi La convocatoria Por Twitter Un día Antes 24 horas Y vi que La sacaron También Por venezolana De televisión Pueblo Movilizado A Caracas Pueblo Movilizado A la calle Y vi que Darío Vivas Por allá Por antímano Declaró En un barrio En Caramao Y dijo Si Asumimos La decisión De las VCH De los Consejos Comunales De los CLAP Y nos vamos Mañana Para la calle Para la avenida Bolívar Y para el centro De Caracas Y ahí Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver En la avenida Más grande De Caracas En el mero centro De la Caracas Histórica Aquí a la izquierda En la avenida Bolívar Aquí casi La toco Con la mano A 300 metros La casa natal Del libertador Simón Bolívar Aquí un poquito Más arriba A 500 metros La plaza mayor La plaza Simón Bolívar Aquí un poquito Más abajo La catedral Aquí un poquito Más abajo La avenida Universidad Y esa avenida Bolívar Que está en el Meno centro De Caracas Esa es Caracas La histórica Se puso De bote En bote De punta A punta El pueblo dijo Aquí estamos Pues ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a triunfar Aquí está el pueblo Otra vez en la calle El pueblo de Chávez El pueblo de Bolívar Apoyando y restiado Con el hijo de Chávez Nicolás Maduro Impresionante Mira Pararse en esa avenida Y ver esa marea roja Hasta allá No le cabe el corazón A uno aquí De la emoción Porque uno recuerda Claro Clarito 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 Que esa fue la avenida Que le dio El último adiós Al comandante Chávez Aquel 4 de octubre Del año 2012 Y el pueblo de Chávez ¿Dónde está? El pueblo de Chávez Está en la calle Luchando Así debe ser Todos los días Una avenida De 3 kilómetros De punta a punta La avenida más ancha Que tenemos En Caracas De punta a punta Y todas las avenidas Y calles Yo terminé de hablar A las 2 y media De la tarde Una pepa de sol Que no la aguantaba Nadie pues Miren Yo me fui como A un cuarto Para las 3 A las 3 bailamos Cantamos Cantamos aquella canción Yo no me quedo En la casa Pues al combate Me voy Voy a defender Al pueblo A Chávez La revolución La cantamos Largo Y bailamos Mira que voz Tan bonita Vale Mira que voz Tan bonita Suena por ahí Vale Y eran las 6 De la tarde Compañero Eran las 6 De la tarde Y la avenida Estaba de punta A punta Llegó más gente Y la gente Se quedó cantando Bailando Zapateando Rumbeando Rapiando Disfrutando Su revolución En la calle Ese es el pueblo Somos alegría Somos mayoría Somos el pueblo De Hugo Chávez Fría Y así fue ayer También Así fue ayer Allá en Anzuategui Estuvo Elías Agua Tremenda Concentración En Acarigua Estuvo Diosdado Cabello De punta A punta Solo en Acarigua Había más gente Que toda la que Concentró la derecha El primero de septiembre A los cuales Les envío un saludo Respetuoso No se dejen Engañar Una vez más Por Ramos Alú Por alias El Chúo Y por el Majunche Lechero Que vergüenza Tener esos tres líderes Al frente de ustedes Yo sé que ustedes Sienten vergüenza Pero bueno Eso es lo que hay Caballeros Yo los invito A todos los venezolanos Y venezolanas De bien Así tengan críticas Así tengan Inconformidades A que se sumen A que se unan A la fuerza bolivariana De la revolución Que es la fuerza Del futuro De la paz Es la fuerza De Cristo Redentor Es la fuerza De un pueblo Vamos a tenderle la mano Y que se vengan Todos aquellos Que algún día Han estado en contra De esta revolución Bolivariana Unir esfuerzos Para superar dificultades Unir esfuerzos Para construir Una patria Feliz De todos Y de todas Mira Creo que ese es El estado Miranda Mira Les cayó un palo De agua ayer Ahí está Aguárico San Juan de los Morros Que viva Aguárico De punta a punta Mira Bailando siempre Aragua Miren Ahí está Aragua Saludos a los alcaldes Alberto Mora Alcalde de Mariño Albertico Le metió tremendo Izquierdazo Ahí Si vale Eso vale la espalda Vale Con cariño Dale un besito Hecho Alessi Zamora Alessi Zamora De Linares Alcántara Freddy Arenas Del municipio Bolívar Antonio Lugo Del municipio Urdaneta José Manuel Lira José Manuel Lira Alcalde del municipio Costa de Oro Michel Reyes Ezequiel Zamora Carlos Granadillo De San Casimiro Está gordo Granadillo Juan Carlos Sánchez De José Félix Riva Y Félix Romero De San Sebastián Aquí te pusieron Bueno Entonces vamos a tener esa meta Pero Héctor Rodríguez Freddy Bernal Secretario General Yo Pido que De aquí a allá Ministros Ministras Camaradas Camarados Vayamos organizando Esa agenda de decisiones En tiempo real General en jefe Cayendo y corriendo Y llegar al 30 de septiembre Con un conjunto de planes Ya activados De la pesca De la acuicultura De la agricultura extensiva Rural De la agricultura Intensiva Urbana De la industria Del comercio Del abastecimiento De la misión alimentación De las comunas Ustedes me presentaron Un conjunto de planes ¿Ah? Bueno Yo doy por aprobado Todos los planes Que ustedes me han presentado Los tengo aquí Están aprobados Ahora vamos a accionarlos Freddy Vamos a accionar Todos los planes Y el 30 de septiembre Tiene que ser De aquí al 30 de septiembre Una ruta Intensiva De decisiones Acciones Multiplicación De esfuerzos Y de logros Hagamos Como yo he pedido En el espíritu De Chávez De Simón Rodríguez De Bolívar Hagamos un congreso De la patria En acción En acción Aquello que yo siempre he dicho Acción Reflexión Reflexión Acción Cuando llega el momento De la reflexión Del debate De las ideas Mucha concentración Mucha capacidad De sistematización Para no perder detalle De propuesta Y siempre ir De la etapa De planificación Que surge De una reflexión A la acción Con resultados Concretos Reflexión Planificación Acción Y resultados Acción Y resultados Concretos Medible Medible Si yo digo Vamos A regularizar Los CLAP De esta primera etapa De nacimiento Cada 15 días Eso tiene que Cumplirse De manera religiosa Meticulosa Detallada Sin falta Tenemos que hacerlo Perfecto Si se puede Si se puede Y el 30 Utilizando Toda la capacidad Teórica Científica Metodológica Política De ustedes Toda la experiencia Acumulada Don Freddy Bernal El 30 Veamos el plan Al detalle A nivel Nacional Las acciones Y las metas En Cada estado Mira, mira Que hay un chorro Está orinando La carpa Se descargó Vale Mira, mira, mira Mira Y el camarógrafo Ni se movió Un aplauso A este camarógrafo Vale El hombre Cumple su misión Como debe ser Le puede caer Un chorro de agua Y él sigue ahí Apuntando Donde tiene que apuntar Sirve para Las brigadas De francotiradores Del ejército ¿Verdad? Ni se mueve Entonces El 30 Debe ser Un punto De llegada De inflexión Para rematar El año Almirante en jefa Camarada diputada Para rematar Este año Entonces Octubre Tarek Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Sean meses De consolidación De los CLAP Para organizar Las navidades Más felices Que jamás Hayamos tenido En revolución Ayacas En revolución Héctor Rodríguez Continúa Por favor Gracias presidente Así será Se harán Estas Dinámicas regionales Por ejes Municipales Comunitarias Y por familia De acá al 30 Y efectivamente El 30 Le haremos llegar Pues toda la reflexión Todas las conclusiones Todas las ideas Todos los aportes Todas las críticas La idea que estamos proponiendo Es que el debate Se dé en torno A las tres líneas Que usted ha marcado Para esta nueva etapa De la revolución Las que tienen que ver Con la protección Del pueblo Con la paz Con la seguridad Las que tienen que ver Con la felicidad social Con mantener Todas las políticas sociales Con la vida digna De nuestro pueblo Y las que tienen que ver Con el tema productivo Y aquí es importante Que hagamos una reflexión Usted hablaba De la oposición Que tenemos De que eso es lo que hay Y bueno Es una oposición Que se queda Es viendo Criticando los problemas Y tratando De sacarle provecho Político a los problemas Mientras que En la contraparte Tenemos a un hijo De Chávez A un líder Trabajador A un líder Obrero Que ante cada problema Busca una solución Y se despliega En acción Tenemos un problema Por la baja De los ingresos Petroleros Y por la guerra Económica Que la burguesía Ha generado Sobre esa realidad Y usted ha propuesto La agenda económica Bolivariana Tenemos un problema Producto Del resultado político Que tuvimos El 6 de diciembre Y usted ha propuesto El Congreso de la Patria Para que sea un espacio Para el debate Para la crítica Y para el renacimiento Del chavismo Tenemos un problema Con el tema De la seguridad Y usted ha propuesto Las OLP Ante cada problema Está la actitud De la oposición Que es de quejarse Que es de llorar Que es de tratar De sacar provecho político Y de sabotear Porque ellos andan En todos lados Con sus planes De sabotaje De violencia De terrorismo Son unos perversos Y está la actitud De nuestro presidente Nicolás Maduro Que es de trabajar De poner el pecho Y de proteger A nuestro pueblo Bolivariano Pero presidente En los CLAP En los CLAP Se resumen Todas las políticas Que usted ha propuesto Porque los CLAP Son la organización Del pueblo Para la paz Para la tranquilidad Los CLAP Son la organización Del pueblo Para el abastecimiento Los CLAP Son la organización Del pueblo Para la producción Por eso yo quería Proponerle presidente En el inicio De este Congreso Que los CLAP Donde están presentes El poder popular El Frente Francisco de Miranda La juventud Las mujeres La fuerza armada El pueblo organizado Sea la columna vertebral Del Congreso de la Patria Que además Ya está presente Una gran cantidad De comunidades Y la meta nuestra Es llegar A la totalidad De nuestra población Por lo tanto Creo que es un espacio Donde resume Y que además Puede ser convocante Al resto de las organizaciones Es una muy buena idea Que el Congreso De los CLAP Sea la columna vertebral De esta nueva fuerza Que ha nacido Desde la profundidad De las catacumbas Del pueblo El Congreso de la Patria Ustedes están de acuerdo En esta idea Que ha propuesto El diputado Héctor Rodríguez Aprobado Aprobado Los CLAP Se convierten En la columna central Del Congreso de la Patria A nivel nacional Muy buena idea Yo quisiera escuchar también A la juventud De los CLAP Aquí tenemos Un muchacho De Agragua Que tiene un conjunto De reflexiones De la experiencia De la juventud Que ha dado Un paso al frente En las comunidades En los barrios ¿Verdad? Se trata de José Flores Adelante Bueno Muchas gracias Presidente De antemano Bienvenido A la cuna De la revolución Y al territorio En donde todavía No ha nacido El último chavista El Estado Aragua ¿Verdad? José Flores Importante Pues en este espacio Hoy transmitir Pues porque hay una mística Bastante bonita Esta tarde ¿Verdad? Lo comentaba temprano Con la secretaria De gobierno Caril Berto Por aquí estuvo Por este espacio Estuvo el ejército De Bolívar Y en este espacio Se encuentra en este momento El ejército de Chávez También Así es Un paso de ejércitos Libertadores Estamos aquí Así es Bueno Indudablemente Presidente Que la política De los CLAP ¿Verdad? Ha afinado Y ha dado en el clavo Con la realidad Que actualmente Está viviendo Nuestro pueblo ¿Verdad? Esto Da de notar Pues que estamos Planificando En el marco De un control Y en el marco De la realidad Que actualmente Está viviendo El país ¿Verdad? Sin duda alguna Pues que dentro Del Estado de Aragua La juventud Ha venido acompañando Desde abril Este proceso Desde sus conformaciones Desde sus discusiones En asambleas En toda y cada una De las comunidades ¿Verdad? Hasta el punto De la distribución Yo traigo acá Yo traigo acá El día de hoy Un libro Que quiero hacerle Entrega a usted Por parte De la juventud Aragüeña ¿Verdad? Que habla Sobre el cambio De época Quiero hacerle Entrega La compañera Grisela Grisela Y en el Caribe Correcto Importantes detalles Que ahí ilustra ¿Verdad? Porque rápidamente Nosotros extrapolamos En este momento Pues la realidad Porque muchos Opositores Cuando llegamos A sus espacios O llegamos A sus casas Dicen que la bolsa De comida Es que están Cubanizando El país ¿Verdad? Y es una categoría Pues en este caso Que nosotros Expresamos Que no es lo mismo Las bolsas de comida Que repartía Ramos Alú Con los adecos Y con los compeyanos Que la bolsa de comida Que actualmente Está repartiendo La revolución Es una bolsa de comida Que va en el marco De una coyuntura En el marco De avanzar En el marco Incluso de resistir ¿Verdad? Y es por eso Que la juventud Aragüeña Y estoy seguro Que en el mando De Héctor Rodrígue La juventud De todo el país ¿Verdad? Está dispuesta A luchar Y a combatir Desde esta trinchera Desde el CLAP Estamos muy orgullosos De pertenecer A esta estructura Que usted ha creado ¿Verdad? Es por eso Que bueno Nos sentimos muy orgullosos Que usted se encuentre Acá en este espacio Porque transmite energía Hemos definido Dentro de la juventud Aragüeña ¿Verdad? Hemos definido Que el CLAP Tiene tres elementos Y genera una trilogía Que al mismo tiempo Genera una integralidad Tiene un cuerpo Que es una estructura Una mujer La juventud El partido Y diversas organizaciones Que es el Frente Francisco de Miranda ¿Verdad? Al mismo tiempo El CLAP Tiene un espíritu ¿Verdad? Es un espíritu Que nos recuerda Cuando el comandante Inició el proceso De los consejos comunales Que también fue atacado En aquel momento ¿Verdad? Es ese espíritu Ellos han atacado Siempre todo Cuando el comandante Chávez Lo decía ayer Inició barrio adentro Y llevó Los médicos cubanos A las comunidades Ellos dijeron Que no eran médicos Que eran brujos Que eran babalados Con el respeto De los brujos Y los babalados Eran médicos Y hoy barrio adentro Es una hermosa realidad Y ellos en las campañas electorales Entonces comenzaron a prometer Las últimas campañas Que ellos mantendrían La misión barrio adentro Así han sido siempre Los CLAP nacieron Para llevarle al pueblo Lo que la burguesía les esconde Lo que la burguesía les roba Nosotros se los llevamos Casa por casa Y debemos sentirnos orgullosos Que los CLAP nacieron Se han consolidado Y han demostrado Que si se puede Y ahora vamos por más Si pudimos esto Podemos más Vamos por más Porque vamos a producir Cada CLAP Debe ser un ente productivo Y además La gran producción Recuperada De la gran misión Abastecimiento Soberano Al primero Que le va a rendir tributo Con sus productos Es a los CLAP Porque los productos Que se vayan multiplicando Con la gran misión Abastecimiento Soberano A los primeros Que le tienen que llegar Es a los CLAP Así que los CLAP Son una bendición Milagrosa Creación de este año Duro 2016 Gracias ¿Cómo te dicen a ti Cheito? No Mi segundo nombre es Vicente José Vicente José Vicente Flores Patacaliente Mira José Vicente José Vicente Flores Te doy las gracias Por este regalo Libro de Gisela Brito Y Agustín Lewitt Sobre el cambio de época Voces de América Latina Inspirado en el comandante Hugo Rafael Chávez Así es La nueva época De la revolución En el corazón Y el pensamiento De la juventud Gracias José Vicente Flores Che Vicente Están llegando los zancudos Bueno Yo quisiera Que el secretario general De los CLAP También Asumiendo Asumiendo tanta responsabilidad De trabajo Nos diera su palabra Orientadora Sobre los retos De aquí al 30 de septiembre Y la necesidad De ir consolidando El aspecto Productivo Que los CLAP Deben tener Cada vez Con mayor Fortaleza Con ustedes Les dejo A Freddy Alirio Bernal Rosales Secretario general De los comités Locales De abastecimiento Y producción Gracias Conocido como el secretario Gracias presidente Pero como todo presidente En verdad que Siguiendo la La línea De lo que usted Nos ha diseñado Nos ha señalado Los CLAP Llegaron en el momento Preciso Para enfrentar La guerra económica Y No es por casualidad Que estamos en este lugar Cuando uno ve Este sembradido De maíz Alrededor Cuando uno ve Esta unidad productiva De la fuerza armada nacional Tiene que concluir Que Este es el camino De la futura Venezuela Estuvimos Más de 50 años Dependiendo del petróleo Éramos la Venezuela Petrodependiente ¿Cuál es el reto De este momento? Pasar De la petrodependencia A la agrodependencia Por ello Por supuesto Que seguiremos importando Muchos productos Pero lo fundamental Presidente Es esto Dar el salto A la producción Por eso aquí está Padrino Con la gran misión Abastecimiento soberano El mayor esfuerzo Que tenemos que hacer Camaradas de la fuerza armada nacional Camaradas de las CLAP Es la producción Todo el esfuerzo Para la semilla Para la tierra Para la preparación Para la formación ideológica Para la producción Porque siempre Lo hemos reafirmado Si el socialismo Es un mecanismo Para distribuir La riqueza Tenemos que producir La riqueza Y tenemos que Lograrnos romper Ese CD De esperar Todos los puertos Y que esta emergencia Económica Y esta guerra económica A que nos ha sometido El imperio Y la derecha interna Nos sirva para dar El salto delante El gran reto De la gran misión Abastecimiento soberano Y de los CLAP Es que salgamos A unos meses Menos dependientes Del petróleo Y más dependientes De la tierra Del esfuerzo Del trabajo Del sudor De nuestros hombres Y mujeres En la producción Y por eso Presidente Yo que he estado Recorriendo el país Debatiendo con los CLAP Con los estados mayores Uno viene de cada estado Fortalecido Uno Se llena de energía Porque uno Ha encontrado Por todo el país Diversas experiencias Productivas En todas partes Pequeños Patios productivos Pequeñas fincas La Fuerza Armada Nacional El Ministerio de Agricultura Y Tierra Entonces cuando uno ve eso Uno dice Si se puede Y el mecanismo De distribución Presidente Nosotros comenzamos Distribuyendo Apenas 1400 toneladas A la semana Nada Hoy vamos por 14.000 toneladas A la semana Hemos avanzado Sustancialmente Ah Que todavía hay fallas Si las hay Que aún no hemos logrado El 100% de la meta No hemos llegado Es parte del camino Que seguramente Hay por ahí Distorsiones Las hay Y por eso Cada semana Aquí está un informe Que se produce Cada semana Se recibe el informe Se revisa Se chequea Se hacen llamadas Se habla con los alcaldes Con los gobernadores Y hay que aprovechar aquí Presidente Para felicitar A los gobernadores Y alcaldes Que se han involucrado En la importación Y en la distribución Así que presidente Esto es un trabajo De todos Esto es un trabajo De la fuerza armada Un trabajo De los ministros De los gobernadores De los alcaldes Y fundamentalmente Del pueblo Que entendió el momento A que hay dificultades Claro que las hay Y estamos luchando Contra ellas Que hay alguna gente Molesta Las hay Pero Que lo llena uno De moral En este momento político Que nuestro pueblo A pesar de las dificultades Sabe Que no va a traicionar La revolución Y no va a retroceder En los logros De 17 años Con Chávez Y ahora con usted Presidente Por eso presidente Asumimos la tarea Que usted nos está dando De este mes Que va a ser bien duro Erika Héctor Todo el equipo De irnos por el país Ya mañana Estaremos montados En el cronograma De visita Y bueno Iremos unos por un estado Otros para otro estado Para poder cubrir la meta Con las líneas Que usted nos ha dado Y el día 30 Estaremos entregando Las propuestas Las críticas Las soluciones Es si Los sueños del pueblo Hechos realidad Y presidente En verdad Lo que hemos visto En los últimos días Por el país Uno lo llena de emoción Como usted lo ha visto En las marchas O a Carigua En Carupano En Sucre Allá Mérida ¿Qué dice uno? Y hay que decirlo aquí Autocríticamente Para marzo El movimiento bolivariano Estaba como golpeado No No acabamos De reaccionar Realmente De esa Derrota circunstancial Que tuvimos En diciembre Pero hoy Le podemos decir Presidente A Venezuela y al mundo Que hay un pueblo Organizado Remoralizado Y listo Para el combate Enfrentando la guerra económica Y enfrentando esta derecha No nos van a derrotar Presidente No nos van a derrotar Venezuela Venezuela Va para adelante Los CLAS Van para adelante Y el poder popular Es vanguardia De la revolución Bolivariana y socialista Más nada pues Secretario general Nada Dame la mano Secretario general Una foto Con el secretario general Mucha fuerza Freddy Mucha fuerza Moral Y continuar Todo este camino La consigna Es la que dice Freddy Luchar Y trabajar Luchar Y estudiar Luchar Y construir Luchar Y fortalecer Los CLAP Con las dos manos Movilizados Permanente En debate De ideas Y cuando haya que ir A la calle A defender La paz Y a triunfar Por el camino De la movilización Popular A la calle En 24 horas En 24 horas En 10 horas En 10 horas En 5 minutos En 5 minutos Alerta Permanente El pueblo El golpe de estado Que ellos Están intentando Levantar Lo tenemos Derrotado Pero hay que terminar De enterrar El golpe de estado Que trataron De meter El primero De septiembre A gente Malvada Pues Ni lavan Ni prestan La batea Ni prestan Nada Ni trabajan Ni dejan Trabajar Y todos los días Están calculando Como hacen daño Como hacen maldad Nosotros Miren No descuidemos Nada de lo que ellos Digan o hagan Pero sobre todo Concentrémonos En lo que nos toca Decir Y hacer a nosotros Es lo más importante Porque este país No lo va a construir Un ramo a luz No Ya lo destruyeron Bastante Cuando le tocó Y ahora la vida Le di una oportunidad Ser diputado Y ser presidente De la asamblea nacional Y que hizo con la prestigiosa Asamblea nacional Que Venezuela Desde hace 15 años Tenía La destruyó Récord mundial En 40 años A ellos les llevó Destruir Todas las instituciones Y al país 40 años Y así estará Y así estará de entrenado Ramos Aluc En la incapacidad La maldad La inmoralidad Que apenas en 6 meses Destruyó la asamblea nacional Que nosotros le entregamos Mira Prestigiosa Trabajadora Con credibilidad Hoy la asamblea nacional Es un esperpento institucional La destruyeron Todo bajo este cielo Tiene su hora Y la hora de la asamblea Le llegará Con la constitución En la mano Se lo juro Llegará el día En que el pueblo Recupere la mayoría De la asamblea nacional Y reconstruyamos El poder Parlamentario Del país Para ponerlo Al servicio De la independencia De la soberanía De la felicidad De la gente De la felicidad Del pueblo Así será Así será Bueno Ha sido una buena jornada Tenemos un pase Porque estamos Conmemorando Los 13 años De la fundación De la misión Sucre Y tenemos La inauguración De una aldea Universitaria En el estado Miranda Mientras el Majunche Lechero Anda por el país Perdiendo el tiempo Y haciendo perder El tiempo Nosotros gobernamos También en Miranda Llevándole educación A la juventud Y al pueblo De Miranda Vamos a hacer el pase Hasta el estado Miranda Allá en Santa Teresa El vicepresidente De gobierno Jorge Arreaza Inaugurando Esta aldea Universitaria De la misión Sucre Que se incorpora A las tareas De fortalecimiento También De los comités Locales De abastecimiento Y producción Adelante Compañero Vicepresidente Muy buenas tardes Compatriota Presidente Desde nuestro querido Estado Miranda En Santa Teresa Municipio Independencia Con voceros Y voceras Triunfadores Y triunfadoras De la misión Sucre De toda Venezuela Sucre Sucre está en la calle Defendiendo a Nicolás Sucre está en la calle Defendiendo a Nicolás Dicen los triunfadores Y triunfadoras Presidente Hace una jornada Hace una jornada Muy hermosa Del día de ayer Estuvieron en la escuela De planificación Discutiendo esas cuatro etapas Que usted planteó En la marcha De las misiones Y grandes misiones Que fue hasta Miraflores El inicio De nuestras misiones Un día como hoy Hace 13 años Surge Que nace La democratización De la educación Universitaria En Venezuela Municipalizando Territorializando La educación Del nivel superior La educación Universitaria Un desafío histórico Luego el momento De la expansión Del crecimiento La actual resistencia Pero en ofensiva Y el futuro De las misiones Lo estuvieron debatiendo Los compañeros Compañeras Triunfadores Triunfadoras Es decir Estudiantes Los docentes Los trabajadores De la misión Sucre Y hoy hemos venido Aquí Esta hermosa aldea Alí Primera Es una reinauguración Presidente Porque con el programa Todo por mi aldea Los propios triunfadores Trabajadores Docentes Han dejado Esta aldea Hermosa Por ahí deben estar Las imágenes de apoyo De esta aldea Que ha quedado como nueva Y bueno Y estamos entregando También proyectos Socioproductivos A triunfadores Y triunfadoras De toda Venezuela Como por ejemplo Este compañero Miren Esto son Este es un calzado Artesanal Histórico Del estado Nueva Esparta El calzado Maquero Del Maco Allá en Nueva Esparta O aquí la compañera Que es cariña Del estado Bolívar De una comunidad cariña Bueno Haciendo investigación Con la harina Y el almidón De yuca Para poder Procesar Y combatir La guerra económica Proyectos Socioproductivos Yo quiero darle la palabra A la compañera Verónica Miota Compañera Dirigente De los De las triunfadoras Y triunfadores Para que le dé un saludo En estos 13 años De este milagro Que es la misión Sucre Compañera Verónica Muy buenas tardes Al presidente Nicolás Maduro Y a todo su tren Ejecutivo Y a la primera Combatiente Que se encuentran En estos momentos Dando paso Al abastecimiento Soberano Y en este momento Nosotros El gran ejército De triunfadores Y triunfadoras De la misión Sucre A nivel nacional Nos encontramos Fortaleciendo Y alimentando El proceso Revolucionario Demostrando una vez Más Que el ejército Universitario Está en la calle Con nuestros Punto y círculo En el cual Fortalecemos De una manera Popular Con nuestros Consejos comunales V.C. Jefe de círculo De lucha Delegado Y el acompañamiento Técnico Científico Y tecnológico De nuestros Triunfadores Y triunfadoras De la gran misión Sucre Universidad Nacida en revolución Para conseguir Y fortalecer El proceso Revolucionario Y esto es algo Que el imperio Norteamericano Jamás le va a perdonar A este proceso Revolucionario Que nunca más Seremos Nos rodearemos A ellos Y desde este espacio Le decimos Al comarada Presidente Que tiene un Ejército Combativo De lucha Y batalla Para seguir Contribuyendo A la gran misión Abastecimiento Soberano Presidente Muchas gracias Verónica Presidente Son 434.605 Egresadas Y egresados De la misión Sucre En estos 13 años Pero además Esta misión Sucre En el territorio En el municipio Hemos Este año Entre la inscripción Del trayecto inicial Del primer periodo Y del segundo Teníamos una meta De 100.000 Nuevas incorporaciones Bueno Y la hemos superado Vamos por 110.000 Nuevos compatriotas Y nuevas compatriotas Que se incorporan A la misión Sucre Es decir En año De dificultad En año De guerra económica En año En el cual Bueno Los augurios Eran los peores Para nuestra economía Aquí está un pueblo Luchador Y está el pueblo Que cree en sus misiones Y en sus grandes misiones Y se incorpora Con mucha más fuerza Que nunca Para protegerla Por aquí Le dejo un saludo El diputado Elías Jaúa Protector del Estado Miranda Que estuvo también En esta celebración Hace un rato Con nosotros Quiero darle la palabra Al compadre Rodríguez Él es de Carúpano Ya Del Estado Del Mariscal Antonio José Sucre Para que Como vocero también De los triunfadores Le dé un mensaje Al presidente Y a esa asamblea Ese congreso De la patria De los CLAP Que está allá En el Estado de Aragua Bueno Muy buenas tardes Querido presidente Obrero Nicolás Maduro Primero que da Un saludo revolucionario Y profundamente chavista De este pueblo misionero Que está acá En el Estado Miranda Y que apoya A la revolución Totalmente Y más allá de eso Pues que cuenta Con este ejército De misioneros Tanto los triunfadores Como los docentes Colaboradores Coordinadores Los ayudantes Los asesores Todo el ejército De los De los De la fundación Misión Sucre Como tal También pues Darle Ese mensaje A todas esas personas Que dicen Que Nicolás Maduro Va a caer Que el primero de septiembre Iba a salir presidente Pues se equivocaron Ya pasó el primero Pasó el dos El tres El cuatro Pues llegaremos Al año que viene Y seguiremos Teniendo presidente Para rato Así que cuente Con nosotros Camarada presidente Y en este En este decimotercer Aniversario Que está cumpliendo Nuestra gloriosa Misión Sucre Pues Aquí Escuche Sucre está en la calle Presidente Defendiéndolo Y pues lo defenderemos Tanto usted Como esta patria Que nos regaló Nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Y de verdad De corazón Cuente con este Ejército Bolivariano Revolucionario Que para las que sean Ahí estaremos Cuando nos necesiten Ahí estaremos Y pues Allí Siempre con el Comandante Chávez En el corazón Y con usted Para las que sea Muy bien hermano Bueno presidente Y hablando de los CLAP Para ponerle un ejemplo Esto que está aquí La cámara Por favor Este es El plano De esta aldea Universitaria Que como le decía Estábamos Reinaugurando Y aquí tenemos Nosotros Esto que nosotros Vemos aquí en verde Son los cultivos Oye Les estamos dando Este crédito ¿Dónde está por favor? Un crédito Bueno perdón Un financiamiento Por el Fondo Nacional De Misiones Que usted aprobó El día de la marcha Presidente 6 millones 6 millones 679 mil Bolívares Para cultivar aquí Cebollín Pimentón Tomate Ají Para el plan Allaquero La misión Sucre Se suma Los CLAP Se suma Por el proceso Productivo Para garantizar Unas navidades Felices Con la yaca También De los misioneros Y las misioneras De la misión Sucre Mándale un saludo Al presidente Rapidito Buenas tardes Mi presidente Un cordial saludo De los triunfalantes De la aldea Alí Primera Bueno presidente Seguimos en la ofensiva Integral Y sobre todo En la vertiente social Este cuatrimestre Va a ser un cuatrimestre De victoria Y así como Las ayacas Serán este año Con el presidente Nicolás Y en revolución Serán el año que viene Y el otro año Y el otro año Adelante presidente Bueno un saludo A la misión Sucre Un aplauso desde aquí Clap 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 Trece años La misión Sucre Graduando Profesionales De la patria Aquellos que nunca Tuvieron la oportunidad Bueno hay casos Emblemáticos De compatriotas Que cuando empezó La misión Robinson Recuerda José Vicente Tu estabas chiquitico Cuando empezó La misión Robinson En el año Dos mil Tres Los mismos de ahora Los mismitos Miren que no han cambiado Ni uno solo Decían Que era mentira Que no se estaba Enseñando a leer Y escribir Y escribir A la gente Que eso era mentira Y la misión Robinson Uno Hizo el milagro De alfabetizar A un millón Quinientos mil Compatriotas Que habían sido Abandonados Toda la vida Y no habían ingresado Al sistema educativo Y no sabían Ni leer Ni escribir Y buena parte De esos compatriotas No solo Aprendieron a leer Y escribir En el 2003 En el 2004 5 6 Sino que muchos De ellos Gracias a la misión Robinson 2 A la misión Rivas A la misión Sucre O sea Gracias a la revolución Educativa Hoy son profesionales De la república Uno se consigue Mujeres Que eran analfabetas Hace 13 14 años Y hoy son Médicas Hoy son Abogadas Hoy son Ingenieras Y eso Se hubiera podido Hacer sin revolución Jamás Así que nosotros Aquí se aplica Un dicho Que yo Repito Mucho Ahí hay un ejemplo Bueno Vale Un micrófono Para ella Fíjense En todas partes Aparece un ejemplo Allá esta mujer Me está gritando Aquí hay un ejemplo Ahí está el ejemplo ¿Cómo te llamas tú Mujer? Nardi Martínez Presidente Repite el nombre Nardi Martínez Nardi Martínez Soy jefa de UVC Y pertenezco al CLAS De mi sector En la parroquia Pedro Areola Ponte Del municipio de Santiago Marinho Donde está mi alcalde Alberto Mora Mira Nardi Mira Te voy a contar mi ejemplo Cuéntamelo Vengo de la misión Robinson Soy patriota De la misión Robinson Empezaste En la misión Robinson En la misión Robinson Aprendiste a leer A escribir A escribir Y sacaste la primaria Correcto Después Me fui a la misión Riva Correcto Y si se puede Culminé la misión Riva Ahora Soy egresada De la misión Sucre El 17 de octubre Este año Tenemos el acto de grado Yo quiero ir para ese acto de grado Estamos esperando Yo quiero ir para ese acto Estamos esperando Camarada Que si usted Y si es muy difícil Usted Como va a ser difícil Alberto Mora Ya estoy comprometido En venir el acto de grado Tuyo El 17 de octubre Camarada Te vas a graduar ¿De qué? Abogada 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 Gracias a la revolución Y por eso sigo aquí A pie de lucha Apoyando la revolución A mi alcalde Alberto Mora A mi gobernador Y a mi querido Presidente Maduro Que viva la mujer venezolana Que viva Que viva las misiones socialistas Que viva Gracias Mira Donde uno esté Está el milagro de la revolución Por eso yo digo María Pedro Nardi José Vicente Hermanos y hermanas Yo digo Tenemos que cuidar Lo que hemos construido El que no cuida Lo que tiene Nadie sabe Lo que tiene Afortunadamente Nosotros sí sabemos Lo que tenemos Tenemos el legado De Hugo Chávez Tenemos patria libre En construcción Y lo que dice Una canción De son cubano Llegó Castro Soteldo Mira Llegó en la raya Pero llegó el hombre Vale A producir Castro Soteldo Junto a los clap Y para los clap Hay una canción De son cubano Que dice ¿Cómo es que es la cosa? Oye mi compay No dejes camino Por coger la vereda Oye mi compay No dejes camino Por coger la vereda No dejemos el camino No dejemos el camino Ancho Hermoso Y amoroso De la revolución Bolivariana De Chávez Por coger la vereda Del capitalismo Del odio salvaje Que esta gente Le quiere imponer A Venezuela Vayamos por el camino Hay un camino Si hay un camino La revolución Bolivariana Que fundó El comandante Chávez Y que nosotros Mantenemos Viento en popa Con las misiones Y las grandes misiones No se les olvide Esa canción La pueden bailar Hoy es jueves Miren Viernes es chiquito Pero hoy es día de trabajo Mañana sí Viernes Viernes, sábado y domingo Echan un pie Busquen Por YouTube Esta canción Se la graban Para mantener el camino El camino Son las misiones Grandes misiones El camino Son los CLAP Es el congreso De la patria Ese es el camino Y apreciemos Lo que tenemos Cuidemos Lo que tenemos No es poca cosa La revolución educativa Que ha hecho La revolución Bolivariana Debemos mantenerla La base espiritual De una patria Es su cultura Es su memoria Es su educación Y hoy tenemos Una base espiritual Profunda Elevada Como nunca antes Había tenido Venezuela Que nadie se deje confundir Por el odio Envenenamiento De la intolerancia Digámosle no Al odio A la intolerancia A la violencia A las amenazas Y tengamos fe Tengamos confianza En lo que somos En lo que hacemos Pero sobre todo Tengamos confianza En lo que está por hacer Que solo Será obra Colectiva De un pueblo Consciente De un pueblo Movilizado Me siento feliz De estar en este verdor Hay unas imágenes Por allí De cuando llegamos Veníamos En el Tractor De trabajo De esta empresa De Agrofam Ahí veníamos Mira Veníamos manejando Viendo El maizal Los maizales Parte de estos maizales Que están ahí A la derecha Del tractor Son sembradíos Para semilla Para semilla Tenemos que producir La semilla Que necesita la patria Compañero Castro Soteldo Isis Ochoa Lorena Freit Marco Torre General en jefe Agrofam Tenemos que producir Toda la semilla No tenemos excusas Para una tierra Tan fértil Como la venezolana No tenga la semilla Que necesita la patria Ahí va el dron Mira Ese dron Nos cayó bien El primero de septiembre Ese droncito Nuevo Nuevecito Para la patria Que buen dron Mira, mira, mira Mira, mira Como funciona ese dron Que buen dron Vale Ah, que bueno Cuando se aplica la ley Y la justicia, verdad A los ablachentos Miren Esta imagen Cuando íbamos llegando Allí veníamos juntos Con el gobernador Yo quiero que el gobernador Nos dé un saludo Tare Estás muy calladito ¿Qué te pasa, Tare? Dime algo, Tare Buenas tardes, presidente Bueno, le damos la bienvenida Como siempre A Aragua Usted sabe que Usted aquí Es, además de bienvenido Muy querido Por el pueblo aragüeño Quería comentarle, presidente Que, por fortuna Nos ha tocado escribir Esta historia Desde el poder Otros pueblos Que corrieron Con suertes Distintas Como el de Chile Por ejemplo Les tocó escribir Estas políticas De agresión De desestabilización Ya perseguidos Otros encarcelados Otros asesinados Gracias a Dios Gracias a la revolución bolivariana Estamos escribiendo Esta historia Desde el poder Y empoderando al pueblo Con los CLAP Creo que los CLAP Forma parte De la época nueva Del nacimiento Del socialismo Del segundo objetivo Del plan de la patria La transición verdadera Y definitiva Al socialismo Es un nuevo sistema De distribución Que permitirá A futuro presidente Construir Las bases sólidas Para garantizar El acceso A los bienes y servicios De todo nuestro pueblo Por lo tanto Nosotros debemos celebrar Hoy Que los CLAP Son garantía No solamente De paz De patria Y de futuro Son garantía Del parto De la nueva Venezuela Del nuevo modelo productivo Que es el socialismo Por eso que No es una consigna Sino más bien Un compromiso Seguir convirtiendo O dándole el poder A los CLAP Todo el poder Y todo nuestro esfuerzo Debe estar orientado Hacia los CLAP Muy bien Taret El Aizami Fíjense ustedes Cámara Vente para acá Una cámara Esta cámara aquí Fíjense ustedes El precio del petróleo Este comentario Lo quiero hacer ya Al cierre De esta jornada De instalación Del congreso De la patria De los CLAP En la región central Con los estados Aragua Carabobo Cogedes Yaracuy Y Guarico 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 Y Lara Lara con la cola Se ría mucho Almiranda Fíjense ustedes El precio del petróleo General en jefe Estado Mayor Conjunto Compañeros Compañeras Hoy el precio Del petróleo Cerró en 39 dólares El precio venezolano 39.30 Es un petróleo Pesado Este precio Se nos estaba Derrumbando Otra vez a 32 A principios De agosto El promedio De este año Es 32 Oído Pueblo Venezolano 32 El promedio Del año pasado Bajó a 44 El promedio Del año 2014 Estuvo en 80 Y el promedio De los años 2008 9 10 11 Estuvo cerca De 90 A 100 A esto Se suma La guerra Y la persecución Financiera Del gobierno De Estados Unidos Contra Venezuela Todos estos años No han podido Ni podrán Se los digo En las circunstancias Que sea En las condiciones Que sea La revolución No va a retroceder Si ellos Pretenden Golpearnos Con la guerra Con la guerra Financiera Mundial La revolución Lo que va Es a radicalizarse A avanzar Aún más Por los caminos Radicales Del socialismo Bolivariano Ni un paso Ni un paso atrás Dará la revolución En ninguna circunstancia Que lo sepa El imperialismo Que lo sepa La oligarquía Latinoamericana Que lo sepa La derecha No han podido Ni podrán Con el pueblo De Venezuela Yo se los aseguro Se los juro Que se los dice Maduro Ponle un micrófono ¿Vale? Acaban de inventar Una mujer Acaban de inventar Una canción Vamos Empieza del principio A la una A las dos A las tres Vamos a ver Cómo dice la canción El que toca Cacerola Muy escualido será Y cuando le dan La olla Ella misma Dice la Cla, cla, cla Cla, cla, cla Ella misma Dice la Cla, cla, cla Cla, cla, cla Aquí manda Nicolás Cla, cla, cla Cla, cla, cla Aquí manda El pueblo Ya Miren Hemos hecho Gestiones Durante Todo este año Para recuperar La estabilidad Del mercado Petrolero Para recuperar El precio Del petróleo Esas gestiones Han tenido Buenos momentos Durante Distintas oportunidades Del año 2016 Recientemente La federación De Rusia Arabia Saudita Hicieron Importantes Anuncios En el marco De la coordinación De los países Productores OPEP Y no OPEP Venezuela Respalda Y acompaña La declaración De Rusia Arabia Saudita Y estamos Trabajando Para una próxima Reunión De países Productores OPEP Y no OPEP Para seguir Avanzando En un acuerdo Definitivo De estabilidad Del mercado Petrolero Y de defensa De los precios Petroleros Igualmente El presidente De la República Islámica De Irán Recibió Hace dos días El secretario General De la OPEP El nuevo Secretario General De la OPEP Y dio Unas declaraciones Que Venezuela Respalda En todas Sus partes Las declaraciones De nuestro Hermano Rohani Presidente De la República Islámica De Irán Seguiremos Defendiendo El mercado Petrolero La producción Petrolera La industria De la nueva PDVSA Revolucionaria Roja Rojita Y la recuperación De los precios Del petróleo Pero Venezuela Ha cambiado Para siempre Y tenemos Que pasar De un país Dependiente De la renta Petrolera Ya definitivamente A un país Libre De pueblo Productor De pueblo Trabajador Y que la renta Petrolera Sea un complemento En la riqueza Nacional Y no sea La única Fuente De riqueza Financiera Internacional Tenemos que avanzar Por encima De ese país Que nos impusieron Durante 100 años Es ahora O nunca Es ahora O nunca Y yo sé Que lo vamos A lograr Por eso Los comités locales De abastecimiento Y producción Son la columna Central Para que la gran Misión Abastecimiento Soberano Y todo El esfuerzo Productivo Nacional En este año 2016 En este mes De septiembre En el próximo Mes de octubre Noviembre Y diciembre Y con vistas Y con vistas Al horizonte Del año 2017 Vaya dando Los frutos Que ya empezamos A recoger Los CLAP Son el fruto Más maravilloso Y milagroso Creado En este año 2016 Y debemos rematar En ofensiva De trabajo De articulación De organización De expansión De los CLAP Yo quiero darle las gracias A todos ustedes Fíjense Quiero darle las gracias A tanto espíritu De alegría De optimismo Hoy 8 de septiembre Vendrá septiembre Dijimos Con sus bendiciones De paz No podrán Con nosotros Ni el primero De septiembre Pudieron Ni podrán Jamás Porque somos El pueblo De los libertadores Que vivan Los comités locales De abastecimiento Y producción Que viva La revolución Democrática De Venezuela Que viva El pueblo Revolucionario Que viva La unión Cívico Militar Muchas gracias Queridos hermanos Y ahora vamos a Regalarles a todos Un hermoso Video Resumen De los comités Locales De abastecimiento Y producción Hasta la victoria Siempre Que viva Chávez Gracias Comités locales De abastecimiento Y producción CLAP Asegurando Al pueblo Los rubros De primera necesidad Hasta la fecha Se han registrado Diecinueve mil Cuatrocientos nueve CLAPS En veinte mil Setecientas setenta y seis Comunidades De los veinticuatro Estados De Venezuela Se han distribuido Ciento setenta y cuatro mil Quinientas veintisiete Toneladas de alimentos En todo el territorio Nacional Con un promedio De quinientas Sesenta y nueve mil Trescientas sesenta y cinco Familias Atendidas Semanalmente Los comités locales De abastecimiento Y producción Son El gran instrumento De la revolución Bolivariana Para superar Y vencer La guerra Económica Así lo creo Así lo estoy viendo Y así lo vamos a lograr Que vivan los CLAPS Que vivan Ha culminado esta Transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos Haciendo parte ¡Gracias!